Hace tiempo atrás llegó el escritor que traía consigo lápiz y papel en el bolsillo Traía su sombra de testigo, entonces a escribir comenzó No conocía a nadie de repente pues todos estaban en grupos de una literatura fascinante Comenzó a actuar en prontitud y no obtuvo amigos ni multitud Su enorme pasión en el escribir, entre líneas expresando su vivir Sabiendo bien que lo material dejó de ser algo especial, a fuerza de golpeamos lo virtual Está ahí en la gran orbe con gente que vocifera boca llena lo banal de pertenecer al orbe literario Haciendo olvidar penas se propuso ser otro mecenas Sin embargo nada es igual pues en instantes la información rebota en la red y explota Aún así siguió su recital poniendo alma, corazón y vida Pronto encuentro otros poetas y poetisas impartiendo cultura Haciendo de cada verso una locura Para tratar de ganar el planeta sin extrañar el fin olor a papel Pasaron días, semanas y meses logrando divulgar su verdad Que la gente olvida a veces y rompe el dorso de la realidad con seres de bondad o maldad No importándole ser algún famoso, tampoco el ganar o ser vencido Lograr la cima o caer al pozo De pronto lanza un fuerte al árido buscando no ser tan piadoso Por ahí anda el maldito poeta Con perfil bajo, errante e incógnito Metido en las redes sociales Tal vez sea un nuevo esquema, un virus que tumbe el sistema Por ahí va el extraño poeta Un ser despreciable E inaudito escribiendo como todo mortal Dando pleites y hasta el infinito Viene trazando futuras metas Los hombres tienden a desear una mujer con cuerpo de virgen Pero mentalidad de puta Que quede escrito y dicho bajo palabra No buscarás con tus ojos lo que esta novio no pida Si no se te da, extiende tus manos y ofrece una vez La segunda reafirma y retira No suplique, no insista Porque el resultado siempre sea un sentimiento podrido Busca todo lo que quieras Pero al encontrar deberás soltar Para que así compruebes la verdad Quien pide de rodillas siempre recibirá migajas Quien estira rompe, quien suplica recibirá burla Este es el primer mandato Para salvar la dignidad Bones laУ działa